Y queremos escuchar esa palabra. Y queremos escuchar esa palabra. Y siempre el dolor profundo de tu patina. Y yo no sé que sepas que el llanto duro. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, pero yo no quiero sufrir. Contigo me va mi santa, aunque me cueste morir. Y tú me quieres dejar, pero yo no quiero sufrir. Contigo me va mi santa, aunque me cueste morir. ¡Venga! 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 ¡Venga!